Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y hoy os traigo un vídeo reaccionando a 30 cositas que no sabías de Stardew Valley o quizás sí y es de Ecizo Fork, ¿vale? Tenéis el canal en la descripción, le he pedido permiso, le he escrito y todo para pedirle permiso a ver si podía vídeo reaccionar y me ha dado permiso, así que muchísimas, muchísimas gracias, sé que nos va a estar viendo en este vídeo seguro, 100% pero bueno, si alguno de vosotros lo estáis viendo y no lo conocéis, la verdad es que se curran muchísimo los vídeos sube un montón de vídeos de Stardew Valley, hace directos de Stardew Valley en YouTube, tiene un montón de cositas, un montón de short un montón de cositas interesantes sobre Stardew Valley, así que os lo recomiendo totalmente porque vais a aprender un montón y también te recomiendo si es el primer vídeo mío, pues aparte de ir a su canal y todo eso, pues que también te suscribas al mío y así pues me ayudas también, ¿vale? No soy tan pro o sí, no lo sé, más o menos, es un contenido un poquito más diferente el suyo es como más editado, el mío es más jugar, ¿sabéis? Pero bueno, no pasa nada, vamos a ver las 30 curiosidades que nos cuenta en este vídeo nuestro amigo. Puede ser que lo sepamos o puede ser que no, ¿vale? Yo no lo he visto, lo vi el vídeo hace dos días, pero claro, no lo vi porque quería reaccionar con vosotros y quería reaccionar de verdad, ¿vale? Entonces, no lo he visto, solo me metí para pedir permiso y se acabó así que sin más dilación, vamos a ello. Agregar suelo en tu granja añadirá un pequeño porcentaje de velocidad. ¿Cómo? Realmente es muy poco, pero aquí en Stardew Valley esto hace la diferencia, así que no solo es estético. No lo sabía, ¿eh? No sabía que el suelo corrías más cuando había suelo, cuando no. Se nota un poquito a lo mejor en el... Pero yo pensaba que solamente era que tú lo notabas por el sonido, no sé, por la sensación, pero no. Es verdad, ¿eh? Corre más cuando tienes suelo puesto que cuando no hay suelo. Otra, interesante. No tenía ni idea. ¿Sí? Sí, claro. Sí. Vale, esto lo sabíamos. Vamos a ver cómo está tu suerte el día que lo consultes y esto es el tema de la pitonisa. Vale. Vale. Esto también lo hemos visto. Esto tengo un vídeo subido, el cual subí yo para vosotros, haciendo el easter egg este de... dándole a todo... a toda la florecita. Y a la E, que aquí va a salir un alien. Sí. Y después, pues, coge como una piececita. Está muy bien, vale. Esto también está muy chulo. Esto, por si no lo sabíais, puede ponerle emoticonos a lo que viene siendo tu nombre. Creo que va por comando. No le puedes insertar un corazón de un emoji o lo que tú quieras. Sino va por comando y el comando que hay tres o cuatro y el que tú quieras ponerle, pues, se lo pones. Y listo, ¿vale? Número cinco. Vale. Es importante para el tema del abuelo, ¿no? Para que te dé la vela. Os digo, es importante, pero también si hacéis otras cosas que puntúen mucho más, no es tan importante, ¿vale? Vale. Tiene un vídeo relacionado con eso, para hacer una guía. Habrá muchísimas cosas que apunten más, ¿eh? Es que parece que tienen algo escrito. ¿Sí? Sí, sí lo tienen. La traducción dice, We are cursed, too much iridium. ¿Y cómo la ha podido leer? ¿Cómo la ha dicho? No, no lo entiendo. En Star Jivalry puedes tener muchos novios al mismo tiempo. Sí. Y hay una escena donde pueden descubrirte. En esta escena pueden... Esta escena ya la tenéis en el canal, por si lo queréis pasar. La tenemos en el canal de Me Pilla o no sé lo que puse, pero yo lo puse con todas las chicas, creo que me pasó. Y también te puede pasar con todos los chicos. Yo en mi granja del 100%, como tengo la amistad con todo, entonces me puede pasar también. Pero con los chicos no me saltó la cinemática, solo con las chicas. No sé si es que te salta con alguno de los dos y se acabó, ¿vale? Entonces, eso. Mira, ¿habéis visto? Aquí es con la chica y después con los chicos también. Esto es una escena extra en Star Jivalry Expande. Con Victo y su mamá, algo enfermo. Interesante. Vale. Todo esto lo tenéis en el canal también explicado. El tema del divorcio. Vale. Esto es para convertir a los hijos en paloma. Número 10. Por ahora la mayoría lo sabíamos. Menos el de los caminos. ¿Y cuál más? No lo sabía. Yo creo que era el de la velocidad. Y poco más. Ahora mismo. Encontrarás una opción para tomarle captura a tu granja de forma completa. Esto lo digo en toda mi granja. Por si queréis compartir vuestras granjitas y todo eso en el Discord que lo tenéis aquí abajo. Lo podéis compartir de verdad. Y por Twitter y todo eso lo explico siempre. Que ahí abajo en los ajustes está la camarita. Le puedes poner el nivel de zoom que tú quieras. Y con la camarita le das. Hace la captura de donde estés. Tú eres como el centro. Bueno, no eres como el centro. Sino te pilla todo lo que viene siendo todo el mapa. Y después te abres en la carpeta esa. Le sacas la captura. La pones en la carpeta que tú quieras. O la dejas ahí. Y listo. ¿Vale? Entonces es muy sencillo. Y todo el mundo que quiera compartir sus fotos de su granja. Las puede compartir. Y podemos reaccionar a ella. Y todo eso. ¿Vale? Así que venga. Seguimos. Número 11. Vale. Vale. Esto te está enseñando cómo ver la carta. ¿Vale? Y ya está. Le das y las puedes leer. Y sacado. Número 12. Sí. Lo sabemos. Para obtenerlas deberás haber leído notas secretas. Pero otra sí. En mi lista de reproducción de Shorts de Stardew Valley te cuento dónde están cada una de ellas. Vale. Interesante. Número 13. Lo sabíamos. La zona es útil. Al grado de que el papel mojado puede llegar a darte tela. Es suerte, pero hay una posibilidad. Y esto es... Está bien saberlo, pero... ...útil. Así que no la tires. Lo puedes hacer al principio por si acaso sonara la flauta y te tocara y ya lo tienes para el centro comunitario. Pero una vez que avanza el juego ya en realidad puedes tirar la basura que no importa. Hablando de cosas de mucha suerte, en la semilladora puedes obtener con una muy baja... Fruta milenaria. Semillas de fruta milenaria. Lo sabíamos. Y esto es como cualquier fruta. Ah, yo pensaba que era solo con los arándanos. Con los arándanos era con el que más probabilidad tenías, puede ser. No sé, ¿eh? Yo vi un vídeo, bueno, vi un vídeo y lo hice un montón con los arándanos. Con los arándanos me tocó a mí como dos semillas milenarias. No sé por qué. Pero pensaba que con los arándanos era con la mayor probabilidad. No tiene ningún sentido. Se puede hacer con cualquier fruta. Número 15, va. En la religión de Yoba, que es la que predomina en Stardew Valley, según las escrituras, describe cómo se creó el mundo. Si nos ponemos abusados y rascamos a la información que está describiendo este texto, podemos descubrir que el mundo es creado a partir de un tomate. Según estas escrituras. Vale. Número 16. No es el único lugar que existe. Hay más ciudades y países. Esto sale en el juego, ¿vale? Esto es lore del juego. Gotoro y Zuzu. Número 17, va. Lo que encuentran en el bosque secreto es una referencia a Obi-Wan Kenobi de Star Wars y aquí podrás recibir una fruta estelar. No sabía que era una referencia de Star Wars. Número 18. Uno de los espantapájaros raros del juego es una referencia a un personaje de Estudio Ghibli, el castillo ambulante, para ser más exactos. Vale, no sé qué serie está hablando, entonces no... Eso, que es importante conseguir todos los espantapájaros. Número 19, va. Uno de los candidatos a matrimonio es Crobus, aunque solamente podrá ser tu rumi. Y solo le puedes pedir matrimonio, entre comillas, con esto, ¿vale? Y no es matrimonio, es lo que voy a explicar. Vale, sí. Número 20. ¡Oh, qué guay, chaval! No, ¿sabías? Nunca he pedido matrimonio a Crobus, entonces nunca le... Y bueno, creo que si le pedí matrimonio, nunca le invité al cine. Hostia, qué chulo que se disfrace. Se disfrace guay, ¿eh? Número 21, va. Vale, estos son con los códigos. Esto subí un vídeo del trucos, ¿vale? Ah, no, estos no son con trucos. Importante, debes subir el nivel 10 antes de pesca. Y para hacerlo sin perder esta oportunidad, sube de niveles en pesca con los estancas de peces. O con... Un espuma de mar. Error mío es no mencionarlo. Haré un short para... Ajá, vale. Pero es todo el rato cancelándolo. ¿Cómo subes de nivel, entonces? Debes de subir el nivel 10 de pesca. Y para hacerlo sin perder esta oportunidad, porque esto es como el tutorial de cuando vas a pescar por primera vez que la barrita no baja. Entonces, no la pierdes. Entonces, lo que tienes que hacer es cancelar lo de la acción de pescar y se acabó, ¿vale? Pero, ¿cómo subes de nivel 10 sin pescar? Sin perder esta oportunidad, sube de nivel en pesca con los estanques. Ah, con los estanques. Vale. Ah, vale. O con buding, espuma de mar. Nivel 10. Porque te da 4, ¿no? Te da nivel 4 o algo de eso, ¿no? O algo... No lo entiendo. No sé, con lo del buding de espuma de mar estoy un poco perdido, pero con los estanques, vale. Vale, vale. Vale, esto me pasó a mí, que me quedé bugeado. Vale. Existen varios bugs, como salirte del espacio de tu casa, salirte de la mina, entre otras cosas. ¿Cómo? Como en el bosque secreto con una silla sin tener la mejora de la hacha, u obtener los calzoncillos del alcalde con una silla igual. Esto lo usan mucho los speedrunners del juego. Ni idea. Esta es otra que no sabía. La velocidad de los caminos y esta tampoco lo sabía, la verdad. Súper, súper curioso. Y lo del pez legendario tampoco lo sabía. Vea estos pilares y ponte en medio. Vale, esto es lo de la espada galaxia. Si después vas al gremio de aventureros, podrás comprar esta misma espada y sus diferentes estilos. Vale, sí, lo sabemos. Como daga el martillo y comprar una vez más esta espada. Sí. El martillo es mejor que la espada si las encanta y todo eso. Ahora yo utilizo martillo. Cuando llegas a ese nivel creo que ya eres rico, ¿no? Y tampoco cuesta un poquillo pescarlo, la verdad. Tienes que gastar cosillas para poderlo pescar porque no son sencillos, ¿eh? Número 25, va. Vale, esto es lo del té, ¿no? Sí. Vale, té, ya está. Número 26. Esto es lo de los códigos que ya os he dicho yo. Que cuando inicias una partida y pones un código, pues mira, aquí lo tenéis todos. Los que os pueden dar según con qué código entréis. Y después con qué personajes vayáis hablando, ¿vale? Os darán unas cosas o os darán otras. Pues aquí tenéis los códigos por si los queréis usar. El problema es que, pues bueno, que cada vez que queráis utilizar un código tenéis que empezar de nuevo una partida. Pero bueno. Lo de la fruta de estelar la verdad es que es la leche. Esto yo ya lo hago hasta sin querer de pulsarle ahí. Sí, lo sabía. Lo hago hasta sin querer. Número 28. Esto únicamente si no juegas en cooperativo. Al usarla, verás que se detiene el tiempo por unos milisegundos. Hostia, es verdad, tú. La gente suele añadirlas en el desierto para llegar a la caverna calavera para no perder tiempo y poder llegar al piso 100 sin problemas. Vale. Está bien, está bien traído la verdad. Puedo usar una hierba infinita para tus animales. Solo colócalo y encima las vallas. Así los animales no podrán comérsela y así seguirá creciendo. Es de mucha ayuda. Vale, si quieres tener la hierba infinita, pues sí, está muy bien, la verdad. En PC existen emojis para reaccionar. Perfecto, sí. La Y. Y extra. Vamos allá. Si colocas una escalera de piedra en donde se encuentran tus pantalones, se transformarán en los calzoncillos del alcalde, pero con bordes de oro. Sí. Puedes usarlos para molestar a Lewis. Se sorprenderá cada vez que te vea... Hostia, qué guay, chaval. No lo sabía. No tenía ni idea. Mucha risa. Hostia, qué chulo tú. Me ha molado, me ha molado. Me ha molado mucho, la verdad. Dejamos el like por ahí. Así que si lo queréis ver vosotros y queréis hacer cualquier cosita y todo eso, pues ya sabéis. Os podéis pasar por su canal, podéis pasar por el vídeo. O si no, pues también os podéis suscribir por este, que traeremos cositas y utilizaremos estas cosillas. Yo haré algún vídeo de los pantalones y eso. Me ha gustado, la verdad, tener los pantalones. Los tendré en mi granja, que tengo el 100%. Para tener todos los objetos, pues me gustaría tener los calzoncillos del alcalde, ¿sabes? Así que lo haré seguro 100%, ¿vale? Así que lo he dicho, espero que os haya molado, que os haya gustado esta vídeo reacción. Lo he dicho, abajo tendréis el link del vídeo. Muchísimas gracias, Sizo, por dejarme reaccionar a su vídeo. Se la ha currado un montón. Esto tiene un currazo. Así que, de verdad, que muchísimas, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos por estar por aquí, por dejar vuestro like, por dejar el comentario. Y si no lo has hecho, pues por favor déjalo, que no cuesta nada. Es totalmente gratuito, igual que suscribite, ¿vale? Así que nada más, hasta la próxima y hasta el próximo vídeo barra directo. Chao, chao.